Sí, lamentablemente nos encontramos que el fin de semana colapsaron las cloacas y como tenemos una conexión del patio a cloacas en un desagüe pluvial, han ingresado por ahí estos fluidos y bueno, tenemos el inconveniente que los niños no pueden usar esta instalación y aparte el olor fétido que sale de este lugar. ¿Te han dado alguna solución? ¿Cómo se subsana esto? Sí, estamos en este momento hablando con la municipalidad, con la ingeniera, la arquitecta, perdón, Natalia Tofolón, con Betiana, con Marcos, que son de educación. Bueno, estamos tratando de darle una solución, pero hasta el momento no se pudo hacer nada. Mientras tanto, ¿qué pasa con las clases? Las clases se garantizan, pero bueno, es incómodo trabajar de esta manera, aparte uno tiene este temor por los olores que hay. De todas maneras, hemos tomado ya todos los recaudos para que los niños no pasen por allí, no se acerquen, mantenerlos en otros espacios de la escuela. Se tienen, digamos, los recreos internamente, ¿no? No pueden salir el patio. Claro, usamos el Zoom para el momento de dispersión que nosotros le llamamos juego al aire libre. Bueno, hoy se hace en el Zoom con otro tipo de actividades, tipo educación física, como para que los niños hagan la descarga que necesitan, pero en un lugar seguro. Hoy, Mariela, digo, ¿qué te han dicho? ¿Van a analizar el tema? ¿Para tratar de destrabar esto? Sí, supuestamente en el día de hoy se da la solución, pero ya estamos a mediodía, esto se empezó a tratar antes de las 8 de la mañana y todavía no hemos tenido ninguna respuesta fehaciente. Muchas gracias.